Vamos a trabajar estas dos líneas que se extienden de ambos lados de la nariz hasta los dos extremos de los labios. Es llamada línea de la mejilla de la edad. Para empezar, haz un puño con ambas manos. Aprieta suavemente el dedo menique y usa este lado del puño, justo esta parte. Colócalo justo donde comienza la línea de la mejilla, aplica una presión lenta y desplázate hacia el mentón a lo largo del hueso de la mandíbula. Los puños se encuentran y se separan lentamente en dirección hacia las orejas. Repite tres veces y termina desplazándote por la línea de la linfa. Tenga cuidado en no bajar la cara mientras realiza este movimiento. A continuación, coloque los dedos en ambos lados de la cara, ubícalos en cada lado de la barbilla y mantenga presionado suavemente con el dedo anular y el dedo medio. Ahora usaremos los puntos clave de acupuntura. Apretando con el dedo medio, desplaza suavemente hacia la oreja. Siguiendo la línea de la linfa repita esto tres veces. A continuación, coloque diagonalmente el dedo medio y el dedo angular en el hueso de la mejilla y con la otra mano presione con las yemas de los dedos lentamente y desplace en dirección hacia la oreja. Las manos se separan, una va en dirección hacia el cuello y la otra hacia el mentón. Por favor repite tres veces. Noticia tres veces al otro lado. Gracias por ver el video.